Hola a todos, soy Xavi del equipo de calidad de búsqueda de Google. Hoy vamos a ver una sugerencia que nos envió Toju4 de México que nos pedía consejos para hacer que Google indexe tu sitio con más rapidez. Para una respuesta específica sería necesario saber de qué tipo de contenido estamos hablando exactamente. Si se trata de texto o de contenido algo más especial, como por ejemplo flash o imágenes. Googlebot puede rastrear muchos tipos de contenido, pero no todos, así que hoy os ofrecemos recomendaciones generales. Cuando procesamos la información de las páginas que ha rastreado Googlebot, tenemos en cuenta no solo las palabras que hay en la página, sino también la información incluida en las etiquetas, como por ejemplo las etiquetas title y en los atributos de contenido clave, como por ejemplo los atributos alt. Si os parece bien, vamos a ver algunos de los factores que pueden ayudar a mejorar la indexación de tu sitio. Crea páginas de fácil navegación, con una jerarquía bien estructurada. En otras palabras, crea un sitio útil con mucha información de fácil navegación y con enlaces de texto claros. Lo ideal es que se pueda acceder a todas las páginas desde al menos un enlace de texto estático. Crea un archivo sitemap para tu sitio web. El archivo sitemap sirve para informar a Google y a otros motores de búsqueda sobre páginas de tu sitio que puede que no se detectaran de otro modo. Ten URLs limpias y que se correspondan con las del sitemap. Si tienes URLs dinámicas, se recomiendan parámetros cortos, es decir, que el usuario pueda leer y reducidos en número. Quiero recordaros también que los parámetros de la URL no hacen que el rastreo sea más lento. Lo que hace que el rastreo sea más lento es tener un número muy elevado de URLs. Utiliza un archivo robots.txt para indicar a los rastreadores qué directorios pueden rastrear y cuáles no. No obstante, ten en cuenta que la finalidad de un robot.txt es limitar el acceso a los rastreadores, pero no a los usuarios. Para limitar el acceso a los usuarios, un acceso mediante contraseña sería lo indicado. Usa un navegador de solo texto como links para comprobar tu sitio. Así verás que ven la mayoría de los rastreadores y detectarás posibles problemas. Y si tienes dudas, recuerda que puedes pasarte por el foro para webmasters en español. Hasta la próxima campeones.